Vengo a verte mujer presuida Pa' que hablemos verdad con verdad Ya estoy adentro de tantas mentiras Y por otra te voy a cambiar Sé que todos los hombres son tontos Pero tú eres temprano animal Vegetar es una de suya, güey Has venido pa' dar becones Y yo tengo otro amante por ahí ¿Me estás oyendo? Hoy resulta que no eres la moza Y yo siempre supusete Pero al vato que tienes preciosa Satanás Se va a aparecer Calmodito es sin gritos, muchachos Porque viene el demonio mayor No esperabas que fuera tu madre El que paga con plata de amor Ten cuidado mujer descarada Con mi padre no me has de engañar Si yo tengo a tu hermano eso pasa Pero a él me lo vas a dejar Desde luego que voy a dejarla Donde todos los muertos se van Tú si quieres serás mi cuñado Pero yo voy a ser tu mamá A él me lo vas a dejar ¿Qué es tu mamá?